En tu radio, me desprendo del innecesario Como naufragando, menos peso más alto Necesitas olvidar para recordarlo Y apagar la luz para poder ver algo Y coger, salir del barrio, volver al barrio Desnaturalizados con ser grita en el carro Energía discreta esperando el cambio, ya estuve Cambio de estado mientras el radio Materia escrita en bibliotecas como ratas O en laboratorios en busca de la luz Hijos de puta, malas calles como Scorsese En malas rachas, con malas cartas como tú The way I'm led, apoya y trao forte que es un cómic Os enseñamos a mirar la estrella en otro norte No sé qué pelis, no estoy viviendo en este cosmos Que se expande como el Cody, olvida mi nombre Es más profundo que esa mierda que cuento Dejar la mente en banco, aprendo lento Visto a vidas a lo recuo, juego si puedo Chicas nuevas, música vieja es lo que quiero La cuenta cero, darle la vuelta Juan Loba, 24 y 7 poniendo la prueba Ahorrar para mirarme, no estarlo cuando vuelva Traducir las marcas de envidias no son buenas Planes y cojones, con mis mataliz Poner a bailar esas bugis, soltar nubes No maricones, no más pensar Soy la bala en la cara de Twister Black Volver a empezar, empujes dado Todos los días son verano Mueves el culo, estás muy parado Concentrados, tomáis la vida Demasiado en serio Claro que sí, mucho ruido para la gente que ha venido hoy aquí Mucho ruido también para mi hombre Fabi ahí atrás manejándolo La gente está aquí, tío La gente está aquí, tío